Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti Que ahora solo puedo descubrir mi amor a ti desde aquí Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti Ya no existe más nada, no hay nada importante sin ti aquí Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti Y que espero que el mundo se encargue de que estemos siempre así Que papá nos haga boloñez a todos los domingos Que algún día podamos ver juntos las de Sorrentino Que los hombres de este nuevo mundo lloréis bien tranquilos Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti Que ahora solo puedo descubrir mi amor a ti desde aquí Que ahora has hecho que solo te puedo escribir canciones de amor a ti Ya no existe más nada, no hay nada importante sin ti aquí Es muy fuerte porque yo, antes de ser madre, todo esto era como en plan A ver, la dueña es una exagerada, no puedes ser tan heavy Bueno, se te multiplica como todo, es como estar vivo Pero con dos mil tentáculos más Para lo uno y para lo malo, ¿eh? También a veces hay cosas que ha... Dolor, miedos... Es que solo puedo escribirle canciones de amor a él Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti Y que espero que el mundo se encargue de que estemos siempre Que sí, que papá nos haga boloñez a todos los domingos Que algún día podamos ver juntos las de Sorrentino Que los hombres de este nuevo mundo lloréis bien tranquilos Solo para ti No sé hacer ni un huevo frito No sé hacer ni un huevo frito No sé hacer ni un huevo frito Oh, 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 oh.